Hola, soy el canal de YouTube. Hoy, en mi canal, tenemos grabaciones. Hoy, en mi canal, tenemos un check-in, un multiplicación. Tenemos dos cifras o más. Hoy, en mi canal, tenemos un check-in, un multiplicación. Pero tenemos un planteamiento de problemas. Ano Taso, en mi canal, tenemos un plan de protective de los problemas. Ahora, hay un plan de multiplicación y planteamiento de problemas. No hay que entenderles la parte de este texto, sino que hay que ver el castellano, pero no necesitan lo que yo. Okandeakaneke Okandeakaneke Anta Aparo Ichiokabunchakihigeti Iriramahirontatsika Itigarangake 289 Kakintepae Irohaeyanake Irohaeyanake 387 otonki Kepitoshi Apaniropae Asi irishitikanyenbaroka Tzobironaki Ikaapyokandahigaka Irohaeyanake 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 Kakintepae En una comunidad El jefe ordenó 289 personas Que vayan a traer 387 hojas de palmeras Cada uno Para techar El salón comunal Cuantas hojas de palmeras En total van a traer Las personas Irohaeyanake Irohaeyanake Yrohaeyanake Jurohaeyanake Irohaeyanake Irohaeyanake minuto And sotapы Irohaeyanake En este caso, el procedimiento de los procedimientos para tener un planteamiento de problemas y el análisis de la resolución y la comprovación de los resultados. Pero no se trata de que el problema es que el problema se debería tener que resolver. El análisis está funcionando. El análisis está en el que el pinoche se dedica a que el pinoche se dedica a la costa de la costa de los peces de los peces, y el pinoche se dedica a la costa de 202. En la parte contiene 289 que son 303. Y se habita 387 que son 507. Eso es para los 2. Pero en el caso de que el grupo de 6. En el caso de que el grupo de 5. El grupo de 5. El grupo de los 3. Así que en el caso del grupo de 5. que me llaman y el suma y tiró a timba suma a veces ok 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 a partir de su medio de canais y su manera de mirar a que era un peta nera doscientos ochenta y nueve la que era un peta ni garota que mi cara oka trescientos ochenta siete era quiero un tono para que en el capítulo 289 veces. Ahora, el suma y la cantidad de muertos. Y ahora, cada uno, cada uno. Y ahora, la multiplicación. Y ahora, cada uno, cada uno. Y ahora, cada uno. Analisis... Iriakakink de pai personas, Si a rey a k380 investigaron para que antes y lloran tatsuki. Iriakakita a k380 en el pai, un garaque 387, 389 acá 387, Y o holeki a k380 en el pai. Analisis me piñon pudo tocar y me quiaron a k380 en el pai, No, 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 no. pensé dar más que la carne y me coca la que rompa de primeros hijos de médica 7 7 por 7 por 9 7 por 9 y 20 63 63 3 4 y mega 6 o que va también 7 por 8 en 56 más y mejor la que rompa de los matamos 6 56 más 6 62 dan para que ahora que rompa todos me que pude batalla 6 7 por 3 21 más 6 27 de maroni para que la caben 7 y me cara quiero un pata ni 8 8 8 nunca manda y me que estoy acá no canime que ahora que rompa de tener dos cifras y tonapó aquí me capó a ver a capó a tinga jadido a timba y sabe que en pinzita cana maracán y me 8 por 9 mucho por 9 en 72 72 72 lleva 7 viva también 7 7 8 por 8 de 64 64 más 7 71 71 lleva 7 8 por 3 24 más 7 31 31 EEE3 3 ceris puts thema 3 3 por 9 27 beckata milgologia 27 27 lleva 2 3 por 8 24 más 2 26 lleva 2 mixed my Texas 2x3 9 máftol 11 me guipsumata que ya con mega suma 3 más 0 más 0 3 2 más 2 4 7 más 18 87 15 lleva 1 1 más 3 1 más 2 3 más 1 4 más 6 10 lleva 1 1 más 3 4 más 15 5 1 más 0 1 me encanta que 150 mil 543 ganas me coca tica tiene ganó por el ataque de la cara es sobre de los espestos en gombo le batallari me haga que cuenta que la que no es 150 mega 7 por 7 por 9 63 lleva 6 7 por 8 56 56 más 6 62 62 lleva 6 7 por 7 por 3 21 más 6 27 8 por 9 72 lleva 7 8 por 8 64 más 7 de 71 lleva 7 3 por 3 por 8 24 24 más 61 31 31 31 3 por 9 27 lleva 2 3 por 8 3 por 8 24 más 2 26 lleva 2 3 por 3 9 más 2 11 72 usted mientras que además sea una gol yendo su cinta pero la ultima parte el capítulo 5 rush 4 4 4 4 variance lleva 1 1 3 40 0 y lleva 1 3 4 5 3 5 y vamos conuzzys con el ataque casi 150 mil 514 sin Stan ks50 mil 523 Chemos que te pueden ver en redes sociales mi respuesta 150 mil 543 multiplicación que no, entonces lo dejamos de escribir el texto. Entonces, ya está aquí. Porque el libro de los dos, lo que nos ayudamos a escribir, es que nos enseñamos los libros de los libros. Si nos ayudamos a escribir, la multiplicación es que nos ayudamos a escribir. Lo que nos ayudamos, nos ayudamos a escribir. Mejor que nos ayudamos a escribir. Es decir, el número se multiplicó, eso es una analisis. Aquí nos ayudamos a escribir. La que nos ayudamos a escribir el número de libros. Y nos ayudamos a escribir, regulado retactoram en no será que no es lo que sea natural ha galido otimoniaさneck a проблемы de un combate de compra el resultado de la menor del catedral ambient y el sensor de un cambio academic utilizando la multiplicación de la hermosa si lo hicimos en esta clase, una división, los ejemplos de una edad, sino que pueden tener un multiplicado por su parte. Así que si nos hicimos en esta clase, si nos hicimos en esta clase. Nosotros aquí, nos hicimos en esta clase.